¿Cómo están amigos? En esta parte vamos a aprender lo que es cómo quitar la marca de agua de un video, de cualquier video, o también cómo podemos quitar el fondo. De la misma forma vamos a aprender a quitar el fondo de un video y colocar lo que es un paisaje. Miren, en primer lugar tenemos el paisaje. Ustedes eligen su imagen que quieran. Jalamos la parte de abajo. Lo pueden de los costados, lo pueden agrandar también. Y ahora también, miren, como pueden ver, tengo este video generado por DID, de una imagen generada, un video con ingeniería artificial, de la cual me sale lo que es con una marca de agua, como ustedes pueden ver acá. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente para poder quitarlo. Una vez que ya lo jale abajo, lo que es el fondo del video, voy a jalar la imagen de la cual yo creé el video. Esta es la imagen de la cual creé el video y este es ya el video creado de esta imagen. Entonces, primero lo jalo lo que es la imagen a esta parte y luego el video. Entonces, ahí como ustedes pueden ver, ya lo jale. Y ahora, miren, me sale fondo negro. ¿Por qué? Porque esta parte tiene que estar al nivel lo que es del video. ¿Ya? ¿Correcto? Miren, entonces, una vez que ya está ahí, miren, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Para yo quitarlo la marca de agua, como ustedes pueden ver, yo voy a seleccionar el video. ¿Sí? Voy a seleccionar el video. Selecciono el video y voy acá donde dice a video y voy a lo que dice a máscara y presiono lo que es acá donde es el círculo, esa parte. Y automáticamente se me quitó lo que es, miren, la, se me quitó lo que es la marca de agua. Entonces, yo reproduzco, miren, ¿sí? Ya no hay marca de agua. Entonces, si es que yo lo activo, lo doy, que no tenga esa máscara, miren, como aparece la marca de agua. Entonces, le doy clic ahí, ¿sí? Busco ahí, solo la cara, es la que tiene el movimiento, ¿sí? Ahí está. Y acá también la pluma, pueden subir lo que es a 5, ¿no? Para mejorar. Entonces, así yo puedo quitar lo que es la marca de agua. Ahora, a este video, como ustedes pueden ver, quiero quitarlo del fondo, que se vea más estético lo que es en Shotgun, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo, miren? El video, ¿sí? Primero el video, voy a la opción donde dice acá recorte, voy a recorte automático. Presiono ahí, ¿sí? Presiono ahí, recorte automático, ya está. Entonces, ahora no pasa nada, entonces ahora a la imagen igualmente le doy recorte automático, ¿sí? Las dos tienen que recortarlo, ¿no? Porque las dos están sincronizadas. Entonces, ya lo tengo lo que es yo el video quitado del fondo. Ahora, como ustedes pueden ver, acá hay cuadrados, como pueden ver acá hay cuadrados, miren, acá al costado se nota feo. En esa parte, lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Es la imagen, ¿sí? Si yo muevo la imagen, miren, ahí está. Si yo muevo la imagen, ahí se van a dar cuenta qué es lo que están haciendo. Entonces, para yo quitarlo y para que se haga más bonito el video, voy a lo que es a máscara y a donde dice a esa parte, ¿sí? Presiono acá, en la segunda opción donde dice máscara, rollo, presiono ahí y giro esa parte a la parte de arriba ahí. Giro ahí y la pluma le subo acá más o menos a 5, ¿sí? A 5. Y como ustedes pueden ver, ya le di otro formato, ¿no? Ya sale más bonito. Entonces, yo voy a maximizar, ya que esa parte, miren, cómo está quedando, ¿no? ¿Qué se puede hacer más? Al video, por ejemplo, ustedes, al video, al rostro, al video, pueden mejorarlo. Donde dicen al video mejorar, pueden rostro, suavizar el rostro, ahí lo suavizan el rostro. Y también los dientes lo mejoran, dientes blancos. Entonces, miren cómo ustedes reproducen, ¿verdad? ¿Cómo se mejoró, no? Entonces, de esa parte nosotros podemos crear. Ahora, entonces, se me ve un poco apagado lo que es esto, ¿no? Entonces, yo puedo darle un efecto, por ejemplo, acá. Un efecto, lo que es, me voy a efectos, me voy lo que es a naturaleza, ¿sí? Y hay un efecto por acá, debajo de naturaleza, hay un efecto, este efecto, miren, ahí. Y yo le jalo sobre el video, sobre todos los videos, hasta el fondo, ¿no? Entonces, miren, ahí se va a estar reproduciendo, miren. Ya, entonces, ahora, no solo puedo hacer eso. Lo que puedo hacer yo es, miren, darle movimiento lo que es al video, ¿no? Al video. Entonces, como acá, yo lo voy a cambiar de posición, ¿sí? De video. Entonces, ahora, miren, lo que yo quiero es cambiarlo, que se mueva lo que es la imagen. Que no está estática ahí, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en un cierto tiempo acá lo que voy a hacer yo es, miren, selecciono el video, ¿sí? Selecciono el video, ¿ya? Y voy a recortar acá. Igualmente la imagen, igualmente la imagen ahí, le dan en dividir. Entonces, esta parte, ustedes seleccionan esto, miren. Entonces, una vez recortado, una vez seleccionan el video y la imagen, control, con la teca control. Y, por ejemplo, acá la posición, ustedes lo van a cambiar de posición. Por ejemplo, van acá, pueden cambiarlo de posición. Por ejemplo, acá lo doy 50 o más, ¿no? 200. Más 300. Más, ¿no? Por ejemplo, ya 800. Ahí, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ya lo que, miren, lo que he hecho yo es esto, miren. Miren, a esa posición no ha cambiado, ¿no? Entonces, al momento de llegar acá, me va a cambiar, miren. Me va a cambiar. Miren, ahí está. Entonces, otra parte hago acá, sí, otra parte corta. Selecciono el video, divido, igual de la imagen, selecciono, divido. Entonces, con la teca control, presiono con el mouse acá. Y acá, vuelta, le cambio, por ejemplo, menos 800, ¿no? Menos 800 al video, ¿no? Ahí está. Menos 800. Ahí se pasó para acá, esa parte, menos 800, ¿no? Recorto por acá también acá, miren. Selecciono el video, divido. Selecciono la imagen, divido. Ahora, selecciono el video y la imagen. Y acá lo juego, por ejemplo, le doy este 900, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, ustedes van a reproducir, miren. Esperan. Miren, ahí, ¿sí? Ahí, miren. Ahí se dan cuenta, ¿no? Hay un movimiento muy diferente. Entonces, ahí, ¿qué les falta? Y es que quieren poner subtítulos, lo que van a hacer, se van a texto, subtítulos y crear automáticamente. Entonces, esperamos que se crea automáticamente los subtítulos. Ya. Esperamos ahí un momento. Ahora, ya lo creó los subtítulos, entonces ustedes le van a dar una animación. Se van a subtítulos, animación, subtítulos. Le van a dar, por ejemplo, esta animación ahí. Luego se van a texto, lo cambian el tipo de texto que quieren. Por ejemplo, ahí lo cambian al texto que quieren. El tamaño también lo quieren. Si es que lo hacen negrita. Si es que lo hacen también, por ejemplo, con un trazo. ¿No? Y ya lo tienen su video profesional, miren. Miren. Así, bueno, yo edito videos. Tengo otro canal, bueno, de Equilibrio y Paz. Y también yo hago estos videos. Por eso es que les estoy dando estos conocimientos para que aprendan ustedes a editar sus videos, ¿no? Entonces, así pueden hacer. Si es que acá tienen un solo video, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si es que ustedes, por ejemplo, ya borró esto, ¿no? Borró esto, ¿no? Si es que tienen solo su video, ¿no? Su video acá, ¿no? Por ejemplo, acá le voy a quitar la máscara. Voy a quitar la máscara para que me entiendan. Ahí. Si es que tienen solo este video, ¿no? Por ejemplo, un video. Y quieren ustedes darle movimiento. Solo el video van a seleccionar. Más fácil, ¿no? Seleccionan esa parte. Dividen. Dividen por acá otra parte. Dividen. Otra parte por acá. Dividen. Ahí es más fácil hacerlo lo que es el movimiento, ¿no? Perdón. Ahí dividen. Miren lo que voy a hacer yo. Dividen. Ya. Entonces, cada... Por ejemplo, en esa parte, ese video está en esa posición. Para la segunda división, selecciono esto. Y yo lo puedo reducir el video, ¿no? Puedo reducir el video ahí, ¿no? Automáticamente. Para la tercera división, lo que puedo hacer yo, puedo hacer lo más grande el video. ¿No? Ahí. Para la cuarta, para el que dividí, puedo hacerlo, por ejemplo, verticalmente. Para ahí. Ahí, ¿no? Entonces, esos son los movimientos. Entonces, ustedes reproducen, miren. Esperamos. Miren. Se dan cuenta, ¿no? Miren. Se dan cuenta. Entonces, ya ustedes aprendieron automáticamente a editar profesionalmente lo que es videos. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Por ejemplo, a esta imagen, que a esta parte yo divido. Divido. Ya divido. Ya divido, por ejemplo. Y esta parte yo quiero que me sea otro color, ¿no? A ver. Que sea otro color esto. Entonces, yo selecciono la parte que yo dividí. Me voy a ajustes. Lo cambian el color que ustedes quieren, ¿no? O blanco y negro quiero que sea. Blanco y negro acá, saturación. Lo reduce. Entonces, miren. Ustedes van a reproducir, miren. Ahí. Se dan cuenta. Cambió de color. De la misma forma acá. Si es que eso quieren. Seleccionan ahí. Entonces, dividen acá. Y una parte yo quiero que sea blanco y negro. Reducen. O cualquier color. Entonces, ustedes van reproduciendo ahí. Miren. Ahí está. Cambio de, ¿no? Ahora, ¿qué más pueden hacer? Pueden hacer, por ejemplo. Si yo quiero la introducción acá. Esta parte. Que se anime el video cuando dentro. Entonces, se van acá a animación. Se van a combinado. Y se van, por ejemplo, a esta parte ahí. Miren. Es otra forma de cómo animarlo. Y puedo hacer esto ahí. Miren. Ahí ve. Miren. Ahí ve. Otra forma. Entonces, aprendieron. Les enseñé en cortos pasos. Cómo editar profesionalmente. Entonces, cualquier consulta. Déjenme en el comentario. Que quieran saber cómo se puede hacer. Yo les puedo indicar. Y espero que se suscriban. Y saludos a todos ustedes.